oraciones y reflexiones 21 ven espíritu creador ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado tú eres nuestro consuelo donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos de los siglos amén que te parezca suerte y al espíritu de los siglos amén que te parezca suerte y al espíritu de los siglos amén Gracias por ver el video